El artistaje es más aparataje que cosas reales. Un sonido negativo no es importante para la carrera de ningún artista. Si tú confías en Dios, todo lo que tú te propones en tu mente, tú lo logras. Saludos, buenos días, bendiciones para todos y todas los seguidores de esta Superradio 707.1 FM. Estamos aquí en un programa súper especial, con uno de los youtubers más candentes de la provincia de Monteplata, Santo Mejía. El más candente de la provincia de Monteplata, con 92.000 seguidores actualmente. Eso ya ha sido un canal de youtubers muy importante. Ha hecho un trabajo súper excelente. Y en este programa de hoy vamos a hablar de muchos temas, temas sociales, temas políticos, de farándulas. Y creo que es un programa importante para todos tus seguidores que día a día esperan algo nuevo de ti. Ok, mírame, Rafael. Rafael o el ministro, ¿cómo te dicen aquí en la radio? Bueno, el nombre artístico aquí en el programa es el ministro Music, pero el nombre real es Rafael Payano. Ok. Mira, uno de los principales objetivos de esta entrevista es porque me he enterado de que tú eres un promotor artístico. Eso es cierto. Mira, nosotros hemos estado trabajando a nivel de promoción nacional e internacional. Trabajamos promoción con artistas como lo es el Urquén, un artista de los Alcarrizo, que canta muy bien, tiene mucha calidad. Yo sé quién es, yo lo conozco. Trabajamos artistas nacionales e internacionales. Estamos abiertos a darle cualquier oportunidad a cualquier talento que no tenga para pagar una pauta en la radio. ¿Qué quieres ver? Sí. Estamos en servicio aquí, estamos en servicio aquí, en la radio. Cualquier talento que vea esta entrevista, que quiera lograr un sueño, que quiera emprender en la música, que quiera darse a conocer en el mundo, oye, contátame a través de tus canales de YouTube. Y a través de ti le damos la ayuda a tus seguidores, que yo sé que tú tienes seguidores y son artistas. Así es. Antes de continuar, yo quiero a todos los radioescuchas que posiblemente no me siguen en YouTube, para las personas que no me siguen en YouTube, quiero que sepan que me pueden buscar como Santo Mejía Suárez en YouTube, que ahí tenemos las mejores asesorías, tratamos temas que son muy importantes. ¿Cuándo tú inicias con esto de lo que es como promotor artístico? ¿Cuándo tú inicias? Mira, primero yo inicié como humorista. Nosotros nos preparamos en la escuela de bellas artes. Cuando digo nosotros, un elenco que yo tenía, que ya se llamó humor, en discoteca y eso. Y nos fui por el área del humor. Luego entré de la universidad, a estudiar cine. Y me paré de la universidad. Y fui a la escuela nacional, Otto Rivera, la mejor del país. Y ahí me preparé en lo que fue ya el área de la leucución, la farándula y eso. Yo trabajaba con Víctor Manuel. Yo trabajaba con Víctor Manuel Bachata. Junto a un amigo mío, José Luis Santana. Yo lo conozco, José Luis Santana, también amigo mío. Sí, empecé a trabajar con Víctor Manuel. Y yo vi que la chicha era bacana. Yo vi que él se buscaba a su par de besos con los artistas. Y tú también comenzaste a buscar todo tuyo. Tenía su respeto y eso. Y él no estaba algo. Ya. Tú sabes. No estaba algo y eso. Entonces yo vi que el negocio era bueno. Y te la pedí a hacer un punto. Más o menos, ¿en qué fecha tú comienzas? Bueno, estamos hablando. Yo tengo ya casi menos de ocho años y esto. Mucho tiempo, mucho tiempo. Sí. Mírame, y actualmente, ¿cuáles artistas tú estás en la mano tuya? O sea, que tú promueves, ¿cuáles? Mira, eso ahí está muy bien para que tú entiendas. Porque es como te digo, trabajo con el pringui, merengue de Estados Unidos, quien fue tamborero desde Johnny Ventura. Estoy trabajando con Bley y el Versace, el artista de aquí. Estamos trabajando con Chandra, la dama de la salsa, la salsera de la romana. O sea, y tú dirías, bueno, ¿pero adónde están los artistas de renombre? El artista de renombre, estamos trabajando con Marino Pastellano, Argo Zavala, estamos colaborando con Bavarotti. O sea, que ya tú... El artista de ópera. Tú, ¿por qué? Pero me conviene, vas a trabajar con un nuevo talento. Tú eres bien conocido ya. No, claro, imagínate, a mí me conocen en Estados Unidos. Yo tengo artistas que colaboró con ellos de Estados Unidos, de Europa. Ahí está el sueño, ya dijo que estábamos en mediatura ahora entre tremo a tremo. Yo digo que a través de la bachata, sí, que canta muy bien. Él vive en Europa, estamos trabajando con él, estamos trabajando con artistas de Colombia también. ¿De Colombia? Sí, estamos trabajando con artistas de Colombia, estamos trabajando con artistas de San Martín, Isla Holandesa. Y así, tú sabes, a medida del tiempo... El hombre se busca, señores. No se busca algo, tú sabes, a medida del tiempo, tú te vas dando a conocer y eso, y la gente te va recomendando y te va recomendando. Y siempre me llamo en persona, no me diga, mira, vamos a trabajar este tema, vamos a trabajar esto. Mira, uno tiene la experiencia, uno tiene la capacidad. Mírame, ¿y cuáles son los géneros que tú promueves? Yo promuevo bachatas, promuevo merengues, promuevo desbou, promuevo hasta música cristiana, promuevo yo. O sea, que tú promueves casi todo tipo de música. Sí, pues yo tengo mi ambiente. Mira, yo tengo un grupo de musicólogos que somos 65. Cuando te hablo de musicólogos, esos carros que tú ves que pasan con música en la calle, nosotros estamos organizados. O sea, que hay como una organización de... O sea, todo el que tiene música en los costados, está bajo una dirección, bajo la dirección mía. No, pero... Oigan eso, señores. Los musicólogos de Llamasá tienen otra dirección. Los musicólogos de Espera y Víos tienen otra dirección. Pero los de Espera y Víos y los de Llamasá, bajanme, me dan apoyo cuando yo hago actividad. Mira, ahora yo me entero. Y ahí uno promueve a los artistas, porque uno hace muchas fiestas y eso. Buena idea. Ahora yo me entero que hay una organización de personas que tienen música en los canes, ¿sí? Para que se entienda mucho mejor. Sí, claro, para que la gente entienda. Y tú lo dices, un musicólogo básicamente, no, no, no. Yo pensaba que era del músico-musicólogo, de la artista, era el que estaba hablando. Yo pensaba... Sí, por eso todo detalle bien, para que entienda. Entonces, cuando yo voy a promover a los artistas, los promuevo con esos músicos. Cuando nosotros vamos a hacer actividad, vamos a hacer fiestas, yo les pongo sus temas y les hago sus videos. Cuando nosotros vamos a hacer fiestas, yo les pongo sus videos, les pongo sus cosas ahí, se los mando a ellos, yo lo subo en la red. También tengo lo que es una asociación de DJ que está empezando ahora. ¿De DJ? ¿De DJ? Sí. Ok. Que lo sueno con ellos, y también hay muchos negocios y discotecas que buscan a uno siempre. Para eventos, para servicios privados, yo he hecho muchas fiestas, bodas, he ido a muchos 15. En sí, a mí no me gusta la animación fuera de la radio, pero cuando uno la tienen que hacer un lance. No, es que también es algo extra, la verdad que sea. Sí, no me gusta por la situación, tú sabes, la gente cuando está caliente, pide mucha música. Ah, eso es. Pero tú sabes que los negocios, la discoteca nunca paga los que un DJ se gana, pero con los que un locutor se gana. Ok, mira, ahora que tú estás hablando de discoteca, ¿cómo tú ves la situación económica con esta gente que se, que vamos a decir, se gana la vida con esto de la música haciendo fiestas? Porque yo he visto que te he visto presentando a ti, a través de las redes sociales, te he visto presentando en una discoteca. ¿Cómo te va? Mira, ahora mismo, tú sabes, la economía no está muy buena en el sector artístico. Ahora mismo hay muchos artistas jalando aire. El artista que tiene empresas, que tiene negocios, se cuidó. Pero el artista que no tiene negocios, que no tiene empresas, que lo que vive del día a día, yo conozco mucho, como voy a reservar su nombre, que están pasando mucho trabajo. Y eso es un problema, salto. Mira, ya esos artistas como Eddie Herrera, Fernando Villalona, Sergio Vaga, esos artistas ya que ya, que tienen finca, que tienen de todo, que tienen otra clase de ingresos. Esos artistas también, porque esos artistas tienen un negocio que genera, pero hay muchos que no. El 70% de los artistas están pasando trabajo por más amos con las vidas. No sé si tuviste una entrevista en Alofocer en estos días, donde el mandrake se declaró en un oiga de hambre, el mandrake... En banca, ¿no? Y tú ves en las redes, le dices un aparataje, una bala, ¿por qué? El artistaje es más aparataje que cosas, que cosas reales. Sí, conocemos. Tuve una chista, por algo, una chupeta, una bala, no hubo. Y posiblemente sea delquilado, apretado. Entiende, tú sabes que hay gente que siempre le gusta en el foro con las malditas. Tú estás pie, ¿verdad? Tú vas a hacer una presentación ahí. Yo te apretó mi jispeta, cuando está frío contigo, y te quiero otro, te apretó una cajera, te apretó una bala. Pero en realidad, cuando tú vas al fondo, algo real, no vas a decir así como tú lo ves. Y eso yo lo he aprendido, tú sabes, en este negocio. Entonces, el sector artístico ahora está muy... Está ahora demasiado difícil. Yo mismo, yo mismo le debo dinero a una persona de una actividad. Que me dio un dinero, me dio un porciento para una actividad. Y en eso mismo, el toque de queda, lo apretaron. Y la actividad no se pudo hacer. Se cayó. Incluso era con el anón machuca de telemicro que yo le iba a hacer esa actividad. O sea, que tú tienes contacto. Y ahora esa persona anda atrás de mí, ahora que quiere salir de ahí, tú sabes. Y no me da vergüenza de decirlo, porque imagínate tú. Uno a veces no sabe que las cosas van a pasar. Mira, ministro, dime, ¿cuáles son los escenarios de renombre que tú has pisado? Bueno, escenarios de renombre, yo he ido a Bellasal, en actividades. He ido... He ido a Santiago. He ido a un espanto de negocio duro, duro de Santiago. He ido a Esperanza de Maho. Me tocó presentar unos artistas en Esperanza de Maho. Porque a diferentes canales de televisión. Yo estoy de extremo a extremo. Yo he ido muchas veces. El programa del evento. Teatro Nacional. O sea, yo... Y muchas discotecas de renombre. Yo le doy la gracia a Dios, porque... En realidad te puedo decir que me he ido bien. En la... En la... En lo que hago. En la música me he ido bien. Porque me conoce a mucha gente. He trabajado con compañía. Y sigo trabajando con compañía que... Que tiene más de 28 años. La lecada de los Estados Unidos. Ok. ¿Cuál es tu artista favorito? Artista favorito más bueno de qué género. Tú sabes que uno de cada género uno tiene un artista favorito. Dime uno de dembo, uno de bachata y merengue. Bueno. De dembo... A mí me gusta la música. Yo plato de una pobre. Ok. Nuevo artista que está sonando. No, pero me gusta su estilo y eso. Y... Merengue. Me gusta... Señor Barrio. Y... De bachata. Raulín. Siempre he sido rojo. Me gusta Raulín. Mírame. Como ya tú te manejas... En esto del artista. En los medios artísticos. Yo quiero que tú le mande... Un consejo a esos jóvenes. Están ahí. Y que... Que tratan... En el día a día. Buscando la manera... De convertirse en artista. O sea... Que quieren ser algún día que sus sueños... Convertirse en músico o artista famoso. Cuando lo piensan... Mira... Lo único que debe de hacer el ser humano... Para alcanzar el éxito... Es confiar en Dios. Si tú confías en Dios... Todo lo que tú te propones en tu mente... Tú lo logras. No es alguien que está haciendo desafines... No es alguien que está besando maricones... Besando homosexuales... Para antes llegar a... No sé si tú te has empapado del caso de Bruton 80. Sí. Bruton 80 es un tremendo productor. No es lo mejor el productor de este país. Y para buscar un sonido... Tienen que estar besando hombres en entrevistas. Tienen que estar... Yo le pido a los jóvenes... Que no se lleven ese ejemplo. Que un sonido negativo... No es importante para la carrera... De ningún artista. Que si usted quiere alcanzar el éxito... Haga música con buena calidad. Haga música... Buena y que conecte con el público. Y pídale a Dios... Por sus sueños. Y usted lo logrará. Y cuando usted logre sus sueños... A través de Dios... Todo le va a salir bien. Nosotros lo estamos cogiendo a chechas... Pero... Este mundo va a demarar el peor. Y estos son los finales del mundo. ¿Usted cree lo que es eso, santo? Digo una persona de que... En un medio de comunicación... Con tres millones de seguidores... Con un gran foco de radio... Usted iría a besar a un hombre. ¿Eh? Y usted... Solamente buscando cámara... Y sonido... Y usted decide que usted es un barrón a domicilio. Y que usted, por supuesto... Teniendo usted una hija hembra... Teniendo usted a su madre... Su familia... Que lo está viendo de su casa. Eso es una rastrería... Que no aporta nada... Al género. Pero tampoco la sociedad en que vivimos. Eso no me le aporta nada... ¿Eh? Él como ser humano... Se está cada día más hundiendo... Y no se da cuenta... ¿Por qué? Porque a la gente le gusta seguir ahí... Si yo te sigo a ti... Es con algún interés mío... Si yo te sigo... Es con el interés de yo... Aprender de ti... Y de tu programa... Y de tu canal... Y de YouTube... Pero si yo estoy en tu canal de YouTube... Suscripto... Y yo veo que tú no haces ningún tipo de contenido... Para mi alimentación... Yo... 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 Me voy a ir... ¿Por qué la gente te sigue? Porque tú das mucho contenido bueno... Que ellos pueden nutrirse de eso... Y pueden aprender... Así es... Bueno, gentito... Estamos con Rafael Payano... Facebook... Rafael Payano... Contamos con su conocido de ahí... El Instagram... Lo empecé nuevo... Porque... Entendí mis redes sociales... Pero pueden buscar como Ministro Music... En Instagram... Y... Allí está... Eh... Mi número de teléfono... 829... 517... 3690... Repite tu número de teléfono... 829... 517... 3690... Cualquier persona que tenga... Eh... La intención de darse a conocer en el mundo... Sonar en una emisora... Sonar en discoteca... Sonar en diferentes lugares... Y necesite de mi ayuda... Estamos disponibles para eso... Ok... Me gustaría saber... Si tú solamente estás trabajando en esta emisora... Eh... Actualmente... O... Se te puede también... Eh... Sintonizar con otras emisoras... Nosotros ahora mismo no hemos recibido... En la calle... No... De 6.9... La calle de teléfono... Entendemos que... Estamos haciendo un buen trabajo aquí... Y que... Los programas... Los hacemos... Eh... Regulares... Ok... Y ahí se va a conectar la gente de Europa... La gente de Colombia... La gente de Estados Unidos... Entonces... Vamos a aceptar tu compromiso... Por ahora... Así es... Me gustaría que tú me digas... A cuál es Radio... Tú también... Deja el nombre... Tú... Tú me puedes decir que tú hayas participado... Ah... Mi amigo... Mi amigo... Rafi Capel... 93.3... Uno de los mejores locutores del país... Rafi Capel... De la gran familia telemina... Siempre... Siempre... ¿Cuáles son los temas más apuritos? Los temas que tú siempre tratas más... Los temas que yo siempre tratas aquí... Son temas de parámbula... Anormeño... Temas de parámbula... Y cualquier queja de... Cualquier persona... Que me la hace llegar aquí al estudio... Y yo... La expreso para que... El pueblo... La autoridad... El servicio... Yo sé que también... Eh... Habrán algunas chicas por ahí... Interesadas... De ese moreno... Así que dígale si usted es casado o no... O si es sotero... Dígale... Yo tengo ahí... Tengo una pareja... Ok... Nos estamos... He comprometido... Señores... Para que no hagan cocote... No... No estamos en una casa... No... Pero... O sea... No estamos conviviendo juntos... En una casa... Pero estamos trabajando... Son pareja... Son pareja... Sí... Hijos... Hijo... Tengo hijos... Sí... Tengo cuatro muchachos... Tengo una familia... Tengo un ganado de batalla... Vamos a hablar de un tema... Que a mí me apasiona... O sea... Vamos a hablar un poquito de política... Porque tú te has involucrado mucho en política... Vamos a hablar de eso... La política... 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 La política...